Oh my god, oh my god, no puedo ni respirar, oh my god La chica Rivera se acaba de enterar de una noticia que le quitó el aliento y la dejó totalmente entre lágrimas Entérate de qué se trata el día de hoy en Famous Glows Up Amigos, la diva de la banda últimamente ha salido a relucir muchas veces dentro de las redes sociales Ya que esta mujer pues en las últimas semanas ha tenido una vida sentimental, una vida privada bastante movida Debido a su reciente separación con Lorenzo Méndez Recordemos que la chica Rivera y Lorenzo Méndez la semana pasada nos anunciaron que estarían totalmente decididos a divorciarse Las causas hasta el momento las desconocemos pero ya suenan rumores de que es debido a infidelidades por parte del mismísimo Lorenzo Méndez Además que este hombre también estaría lidiando con unos demonios internos que la chica Rivera no puede aceptar En definitiva esto nos ha llevado a estar muy pendientes de lo que está haciendo la chica Rivera Y que estaría deparándole el futuro a esta diva de la banda En exclusiva te traemos que la chica Rivera acaba de posicionarse en las redes sociales como tendencia Ya que dio una noticia entre lágrimas y una noticia que básicamente le quitó el aliento A todos sus fanáticos los sorprendió realmente Porque a pesar de que era algo que ya se esperaban pues estos en definitiva no lo venían venir tan pronto Quizás pensaron que iba a suceder pero en un tiempo más adelante La chica Rivera nos acaba de anunciar a través de su cuenta de Instagram Que nada más y nada menos es que estaría nominada para los premios Grammy del rubro de la música de banda Evidentemente esta mujer ha sabido pisar fuerte y dejar huella en toda su carrera musical Siguió en los pasos de su madre la Jenny Rivera y por supuesto que está bien encaminada a tener un éxito tan grande Como el mismo que tuvo su madre La chica Rivera compartió un Instagram TV donde se le ve conmocionada Y agradeciéndole a todas las personas que han participado en este círculo tan cercano A su carrera profesional como lo son los mismísimos músicos, compositores, productores Y ella entre lágrimas dijo que tenía tantas personas a quien agradecerles Que le faltaría muchísimo tiempo más dentro de este formato de Instagram Para seguir mencionándolos La chica Rivera también posteó varios Insta Stories donde se le notaba esta alegría tan plena que la tiene En definitiva esta noticia le cayó como anillo al dedo a la chica Rivera Para reactivarse nuevamente con sus redes sociales Ya que a raíz de lo sucedido con Lorenzo Méndez La chica Rivera había borrado absolutamente todo rastro de su vida pasada Y que incluso incluía al mismísimo Lorenzo Méndez Actualmente la chica Rivera ya ha subido un par de fotografías Donde la primera que subió fue un desnudo artístico Donde la verdad se ve bastante guapa Me da un poco de curiosidad cómo reaccionaría Lorenzo Méndez a esta noticia Después de estar tantos años a la par de la chica Rivera Ahorita en este momento en que su ex esposa está brillando Él no tendría la oportunidad de participar en este éxito De hecho la chica Rivera se estaría llevando a Lorenzo Méndez por los cuernos Ya que este pues no fue nominado a los Grammys Ni mucho menos a ningún otro premio ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Será que la chica Rivera se lleva todos los premios para los cuales fue postulada? ¿O simplemente se quedará totalmente en las tablas? Me encantaría saber también si ustedes estarían de acuerdo En que la chica Rivera y Lorenzo Méndez vuelvan en un futuro muy cercano Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto Recordemos que la chica va más fuerte que nunca en todo el tema de la música de banda Y es una de las únicas mujeres que realmente pues se ha posicionado muy fuerte Al igual que toda su familia Los leo acá abajo y si tienen alguna canción favorita de la chica Rivera Me encantaría que la compartieran con nosotros Esto es Famous Close Up ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!